Hace años que estamos acostumbrados a ver cámaras, drones y todo tipo de dispositivos electrónicos. Sin embargo, siempre hay una sorpresa nueva. Hoover Camera es eso, una cámara equipada con una estructura bastante peculiar y funciones que le permiten literalmente volar. De esta manera, le es posible sacar fotos desde ángulos bastante interesantes y también divertidos. Pero además, posee elementos que sin duda serán muy atractivos para todos aquellos que busquen tener fotografías súper originales, ya que su cámara es de 13 megapíxeles y puede grabar video en 4K. Esta cámara es una creación de Zero Zero Robotics, pero no es considerada como un drone ya que su peso es de tan solo 238 gramos. La Hoover Camera cuenta con dos cámaras, una principal de unos 13 megapíxeles ubicada al frente del dispositivo que también sirve para determinar su ubicación. Esta trabaja en conjunto con el sistema de inteligencia artificial, mientras que la segunda cámara está ubicada en la parte inferior, la cual le permite saber a qué distancia se encuentra del suelo, además de corregir su vuelo y posición. También tiene acelerómetro, giroscopio y sensores de velocidad y de posición. Todo esto le permite a la cámara ejecutar su sistema de seguimiento, el cual se basa en reconocimiento facial y corporal y que puede ser activado desde nuestro smartphone, que además nos servirá de control remoto. La conexión con el smartphone es por medio de Bluetooth. La cámara cuenta con una excelente estabilización óptica y tiene también la capacidad de grabar video en 4K, además de espectaculares fotos panorámicas. Un punto bastante interesante es que su diseño está hecho a base de fibra de carbono, lo cual lo hace ligero y durable, pero además de esto se puede doblar para hacerla portátil y hasta poder llevarla a cualquier lado sin que ocupe mucho espacio.